El equipo de patinaje de Tuluá se prepara para participar en el Festival Panamericano, que se llevará a cabo del 19 al 21 de este mes en Ibagué. El equipo ha confirmado la asistencia de 12 patinadores en diversas categorías, incluyendo novatos y profesionales. Vamos a participar del Festival Panamericano con nuestros novatos, son los patinadores profesionales. Luego tenemos el Panamericano como tal, que es con las categorías menores y transición. Yo voy como entrenadora del Festival Panamericano y tenemos a la entrenadora Sandra Zahogal, que ella va al Panamericano como tal, con la categoría menores y transición. Lógicamente los niños quieren ir a ganar, los padres quieren que los niños ganen y por supuesto nosotros también, pero tenemos en cuenta que la competencia es fuerte, vamos a ir a dar lo mejor y lo ideal es traernos mucho aprendizaje. La participación en un evento de esta magnitud conlleva gastos significativos. Para financiar los gastos, los padres de los atletas han organizado diversas actividades de recaudación de fondos. Con este esfuerzo, todos los participantes están listos y no habrá atletas excluidos de la competencia. Nos toca pagar en dólares, así que los padres de familia se han unido y han hecho actividades de todo tipo para recolectar fondos y poder costear todos los gastos. Ya todos están listos, ya todos estamos subidos en el bus. Con el equipo preparado y el entusiasmo a flor de piel, Tuluá se ha lista para dejar su huella en el Festival Panamericano representando con orgullo a su comunidad en este importante evento deportivo.